El Comité Ejecutivo de Unión del Polo Navarro, que se ha reunido esta tarde, está preocupado por la deriva y el alineamiento que hemos visto esta mañana del Partido Socialista con Bildu. Creemos que la aprobación esta mañana y presentación de una propuesta de declaración institucional presentada por el Partido Socialista se aleja de lo que ha sido la práctica habitual, en colaboración, desde luego, con Unión del Polo Navarro, en un común camino en la lucha contra el terrorismo. Y en este caso vemos que ha optado por elegir otros compañeros de viaje, desde nuestro punto de vista de forma equivocada, eligiendo, en este caso, en un tema tan sensible como el terrorismo, a Bildu y a otros grupos de la Cámara. Como es conocido, ETA no ha desaparecido. Como es conocido, ETA no ha entregado las armas. Como es conocido, ETA no ha mostrado ningún arrepentimiento en ninguna de las personas que forman parte de la estructura de la banda terrorista, incluidos el colectivo de presos, que establecen unas pautas de comportamiento conjunto. Y, desde luego, Unión del Polo Navarro siempre estará junto a las víctimas. Entendemos que la banda terrorista ETA no ha renunciado a ningún objetivo político. Hay que recordar que el objetivo político fundamental es la inclusión de Navarra y la independencia de Navarra, unido a las provincias vascas. Hay que decir que ETA quiere seguir tutelando los próximos tiempos y, por eso, no ha desaparecido ni ha entregado las armas. Y entendemos que la política antiterrorista tiene que ser un acuerdo de aquellos partidos que hemos participado en la misma. Y, lógicamente, una cuestión de Estado, de calado nacional y, por lo tanto, creemos equivocada. Y nos preocupa, como digo, la posición del Partido Socialista en la mañana de hoy, la deriva y el alineamiento que para nuestro partido entiende que ha tenido el Partido Socialista en esa votación conjunta con Bildu. ¡Gracias!